Si fuera una canción Y ahora sí toca la sección propiamente dicha de nuestra diva eurovisiva Ruth Lorenzo que viene por tercera semana consecutiva, bueno, viene bien a tope Hombre Quieres hacernos pasar miedo, ¿eh? Total ¿Qué te pasa este mes? A ver, es que Octubre, claro, octubre es el spooky season, empieza Y este octubre tiene cinco domingos, son cinco semanas que vamos a estar haciendo esto Porque, claro, después ya le abrimos las puertas a María Carey que viene con su Navidad Es verdad En nada es Semana Santa y a la vuelta de la esquina estamos en verano otra vez O sea que Nada, hay que disfrutar, ¿no? Oye, te tengo que confesar, te tengo que confesar una cosa Estaba escuchando los vídeos, bueno, los audios que le habéis puesto Y el audio de Melanie con el helado, yo creo, o sea, me río hasta llorar Es genial, es genial Hasta llorar, es que es muy bueno Es buenísimo Melanie es una pequeña brujita que yo la tengo vista por ahí, por redes sociales, la voy viendo Y como vamos a hablar de brujas hoy Vamos de brujas hoy Vamos de brujas, sí Hemos hablado ya de la mala suerte, de Tim Burton, canciones de Halloween Y hoy pues toca hablar de las brujas Que es un universo Me parece muy bien Es un universo mucho más allá de las señoras feas y verdes Hombre, es más amplio que eso, ¿verdad? ¿Te han llamado bruja alguna vez? Bruja sí, pero a veces se dice, no sé, siempre en sentido negativo, ¿verdad? Claro, no De hecho, en Galicia tenemos dos Tenemos las brujas y tenemos las meigas, que son las brujas buenas A veces se te dice bruja, brujilla en sentido de uy, ¿no? De algo de encantador, ¿no? Claro, o que eres como listilla, serás brujilla Pues a mí siempre me ha encantado que me digan que soy una bruja Pues te lo decimos, es muy bruja Sabes que en inglés, witch, que es bruja, es la mezcla entre wise y woman Y wise significa sabio y woman, mujer No sabía la etimología, qué bueno, mujer sabia Mujer sabia, pues sí, somos brujas, sí somos Me gusta esa acepción, qué estupendo Bueno, pues te he traído una lista de nombres de mujeres que han sido acusadas de brujería, sí o no Y tú me dices qué piensas, ¿vale? Venga, me parece estupendo Beyoncé ¿Acusadas de brujería, sí o no? Sí, Beyoncé No, hombre, no ¿Sí? ¿La han llamado bruja? Pues su batería, Kimberly Thompson, la denunció pidiendo una orden de alejamiento Porque, bueno, decía que Queen B practicaba magia negra junto a Jay-Z No le digas Y que son parte de los Illuminati No, de verdad Exacto Así que el... O sea que sí, esa acusación de brujería pesada sobre Beyoncé Total Qué historias, madre Más bruja que ella Bueno, el juez le dijo a esta señora, la señora vayase a su casa Claro, normal Y vea otras películas, porque vamos Vale, la duquesa de Alba ¿La duquesa de Alba acusada de brujería? No creo, ¿no? ¿O sí? Bueno, ya no lo sé, no sé nada No ha sido acusada de brujería Pero solo le falta ese título Porque, claro, teniendo en cuenta que bruja significa mujer sabia Pues es la más sabia de todas Absolutamente, sí, sí Vale, Lady Gaga Lady Gaga Pues te digo ya que sí, porque si a Beyoncé también, ¿o no? Pues sorprendentemente no Anda, ella no Nunca la han acusado de brujería Hombre, han dicho que era hermafrodita, pero bruja no Vale, y la última Stevie Nicks Mmm, puede que sí Esta puede que sí Sí, ella sí Ella sí Aparte que le pegan muchísimo Ella es la cantante de Fleetwood Mac Una de mis bandas preferidas Y fue acusada de brujería durante los años 70 Porque, claro, todo le hacía muchas referencias Siempre bestias en el negro Sí Los gatos negros le encantaban Y, claro, cuando la acusaron Ella dijo lo siguiente I am not I just wear black Because it makes me look thinner You idiots Lo que viene a significar Evidentemente que no Me pongo el negro porque se me ve más delgada Idiotas Bueno Esa fue su respuesta Pues bien, ¿no? Algo práctico además Total Dejémonos de brujería Lo que pasa es que luego sí Bueno, con todo este halo de brujería que ella llevaba encima Pues la ficharon de American Horror Story en The Coven ¿Cómo te quedas? Bien Pues mira, le salió bien la cosa, ¿no? Al final le salió curro Total Total Y es curioso como la sociedad ha puesto Bueno, ha dicho que brujas es ser algo malo Y, bueno, tú sabes que Ya por el 1600 Todas las brujas de Salem Todos los juicios de las brujas de Salem Que las condenaban por Si no tenían hijos Eran brujas Si tenían demasiados hijos Pues se significaba Cualquier motivo Algo que se saliese de la norma Ya era condena de brujería Por ser ricas Por ser diferentes Por saber más que los hombres Y entonces Sí, sí Es muy curioso esto Oye, ¿y hay canciones que nos hablan de brujas? O de hechizos Muchas ¿Sí? Muchas Y os voy a nombrar algunas, ¿vale? Venga Y bueno, como hemos hablado de Steven X Pues vamos a hablar de una canción de Fleetwood Mac Que se llama Rianon Que hace referencia a una bruja Protagonista de cuentos celtas Que era extremada e inteligente Políticamente estratega Hermosa Y famosa por su riqueza y generosidad Y esta canción habla de cómo se siente una mujer A quien la llaman Rianon O sea, que esta en Galicia sería una meiga Una bruja maravillosa Una buena Es que tú vienes de una tierra muy guay Muy de brujas y de meigas Sí O sea, que tú Si tú tendrías que estar haciendo la sección tú hoy Porque tú sabes más que yo de todo esto Pero a ti te sale mejor la risa maléfica, sinceramente Te sale muy, muy bien Gracias Bueno, venga, otra canción Vale, pinchanos otra House of the Rising Sun De Animals Bueno, es una de las canciones más conocidas de la historia que habla de brujas Sí lo es Y uno de los tantos significados de esta canción Es que por el 1600 de Nueva Orleans The House of the Rising Sun Era un burdel En el que una joven chica fue asesinada Y dice que su muerte maldijo la ciudad Para que ninguna otra le pesara Bueno, y esta es otra Esta es otra A ver, cuéntanos quién Esta es Yoko Ono Yoko Ono Que muchos la tachan por bruja Por la separación de los Beatles Totalmente A ella se la culpabilizó, ¿no? De todo Sí, sí, la culpable, la más Pero sin embargo Este tema habla de la sensación de sentirse un bicho raro Y cómo se la consideraba una bruja por ser rebelde y tener su propia voz Bueno, ya es un cambio total Total, un cambio total Porque mira, yo soy mega fan de Lola Índigo Y de La Mala Rodríguez Las amo a los dos Esta canción me la pongo para entrenar Para sentirme una bruja verdadera ¿Te la pones en el gimnasio y así? Me la pongo para entrenar Sí, en el gym me la pongo Y claro, me siento la más bruja La más bailadora La más de todo Qué bueno Canciones brujiles que despiertan además Exacto Nuestra energía Bueno, y ahora vamos con alguien a quien yo amo Que es Taylor Swift Que dice I did something bad Y esta, nuestra Juana de Arco de la industria musical También habla de brujas De hecho, de ella siendo bruja mientras se sienta Bueno, con una hoguera a sus pies Es el videoclip Y el motivo de escribir esta canción Fue las falsas acusaciones En el momento que dejó de ser una niña buena Y empezó a rebelarse y a ser ella misma Y la canción lo deja bien claro Están llevando a la hoguera A todas las brujas Lo sean o no Así que llévadme a mí también Qué buena Bueno, y después de esa declaración de intenciones De Taylor Swift Exacto ¿Qué es esto que está sonando, Ruth? Ah, bueno, bueno, bueno Esto otro Esto es la mejor canción del mejor musical Mira que no me gustan los musicales Pues este es el único que me gusta Que se llama Wicked ¿No te gustan los musicales? No Ya te lo cuento otro día Venga, otro día me lo cuento Haces tu sección de eso Pero sí, esto es Wicked Que es la bruja del Mago de Oz Que cuentan su historia de verdad ¿Por qué se hizo bruja? ¿Por qué parecía bruja? Que en realidad es una maiga Una maiga, muy bien Ah, una maiga, lo he dicho mal Una maiga, sí, es maiga Me he liado, me he liado Es una palabra muy bonita, maiga Es preciosa, me encanta Oye, ¿y qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo vas a hacer un conjuro Para cerrar la sección? Total ¿Qué vas a hacer? Una queimada Sí, porque la caza de brujas Se ha convertido en algo diferente No ha cesado Porque ahora en vez de hogueras Se usan tweets, campaña de acoso Y todas esas cosas Es verdad Así que seguimos siendo brujas Las que hablamos y decimos Lo que tenemos que decir Las que por ser quienes somos Se nos tacha de algo Por vestir como vestir Por saber más de la cuenta Así que convoco a todas esas Que alguna vez Nos han hecho sentir brujas Nos han llevado a una hoguera Así que chicas Coged vuestras escobas Que no merecemos salir volando Y disfrutar de esta época tan bonita Así que os dedico Esta pedazo de canción Pues la que nos tiene embrujados Aquí en Tarde lo que tarde Es Ruth Ruth Lorenzo Que no eres bruxa Eres meiga Eres bruja de las buenas Claro que sí Ruth Muchísimas gracias Nos ha encantado escucharte Feliz semana chicos Y que pases una buena semana Un besito Y el lunes que viene más Un beso Chao Todo era de roche Reina que la noche Quien te ha visto Y quien te ve Cuentan que era sexy Ruth y la estrella Pero la botella Acabó con tu poder Estras mi bruja Conta con mi aguja Víctima del desamor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!